Muy buenos días amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a traer un video de cómo vamos a instalar un emulador USB para la máquina PR600 La máquina PR600 es la primera, la Brother PR600 es la primera máquina de la línea PR de Brother Una máquina que fue construida entre el año 2001 y 2004 Y que generalmente es la única máquina de Brother que viene con disquet, ¿no? Con disco 3.5 Lo que vamos a hacer hoy, yo compré este kit que ya lo instalé y ya lo probé en esta máquina, ¿ves? Que queda así, ¿sí ven cómo queda? Así va a quedar Este, no grabé el primer video con esto porque estaba probando a ver qué tal, a ver si funcionaba Y bueno, nada, yo lo que tengo son dos PR600, vamos a proceder con esto Y lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el kit a ver cómo viene Yo en la descripción les voy a dejar, les voy a dejar el link donde lo pueden comprar Yo lo compré en Ebay acá en Estados Unidos De todas maneras podrían, es más o menos lo mismo Esto es un emulador y este emulador funciona para, no nada más, esto también funciona para computador Aquí trae, este es el conector para cuando, si lo vamos a conectar en un PC Y este conector que trae es para la PR600 Entonces vamos a ver qué más trae aquí Aquí trae un USB, lo que me pasó la otra vez, la última vez Por eso es que tengo la pistola, una pistola de silicón, un silicón duro Porque la última vez ella trae estos tornillos Mira estos tornillos que en teoría deberían caber aquí Pero no caben, si ve No caben, no caben, no funcionan Entonces no me sirvieron Lo pegué con silicón de un lado, ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer Y trae estas pequeñas cositas que Como nosotros no vamos a utilizar este pin Estas pequeñas cositas las vamos a poner aquí Para evitar que cualquier cablecito toque esto Y tengamos algún corto, algún problema con la tarjeta De igual manera es bien difícil que esto vaya a tocar alguna parte Porque como les dije que ya yo hice el otro Pero se los voy a poner de igual manera Para proteger los pines Ahí está Y así va a quedar Entonces bueno, vamos a proceder acá Acá tengo la PR600, la otra PR600 Acá tengo este del dispositivo El 3.5A Que por si yo no lo estoy usando Entonces yo estoy cargando los logos Por acá atrás Esta pieza es la que va a instalar Esto va a instalar por adentro Y va puesto en la parte de atrás de la máquina Pero ya como se me ha dañado varias veces Esto es una máquina muy vieja Esto es una de mis primeras máquinas Entonces para no instalarlo Lo tengo así y listo, ¿no? Y lo puedo desconectar acá Y aquí lo tengo sencillamente Y se lo puedo conectar al otro APR Ya, eso lo hice la semana pasada Lo del USB Buenísimo Funciona perfecto Ya vamos a probarlo Entonces lo que vamos a hacer acá Vente para acá, por favor Si quieres déjame Pasa para acá atrás No vamos a bajar la pantalla completa, ¿no? Lo que vamos a quitar son estos cuatro tornillos Porque esto va conectado a la pantalla Y vamos a quitar este tornillito que está aquí abajo, ¿ves? Esto que está aquí Entonces vamos a sacar Vamos a empezar a quitar esto Ok Ok Vamos a comenzar Y ya está. Ya tengo esto listo, entonces lo que vamos a sacar es esta cajita que tengo acá. Perfecto, ya la sacamos. Ok, entonces vamos a quitar estos tornillitos de acá, estos dos, para sacar la chapa para que vean cómo va constituido todo acá. Vamos a poner los tornillitos donde van con cada cosa para no tener ningún tipo de problema. Y vamos a sacar la unidad de diálogo. Entonces, este es el conector, entonces no vamos a arrancar el conector, sino que estamos viendo que tiene dos pines al lado. Lo que vamos a hacer con estos pines, ahí abrimos uno. Y acá abrimos el otro y jalamos y él sale solito. Ya, listo. Sin forzarlo. El problema que pasa a veces, la gente a la fuerza daña los dientes que son como de un papel aluminio. Adiós pantalla. Adiós, por ejemplo, esto. Adiós pantalla que pasa mucho con las pantallas, ¿no? Adiós pantalla que pasa mucho con las pantallas, entonces vamos a sacar estos tornillos. No me acuerdo cómo iba esto. Este está distinto que el otro, la conexión es este. Sí, ves, aquí salió este, pero está distinto que el otro. Ah, no, no está distinto. Es que tiene los cuatro tornillos acá y este tiene estos cuatro acá, pero no es igual. No son, o sea, los tornillos no caben en estos huecos. Entonces, yo creo que está diseñado como para un PC y no tomaron en cuenta para ponerlo acá. Por eso yo lo tuve que pegar con sílico y la verdad no tuve ningún tipo de problema, ¿no? Igual estos tornillos no los voy a usar porque, como les digo, no trae para poner los tornillos a la medida. Entonces, nada, vamos a sacar el disco. Igualmente a mí no me sirven estos discos tres y medio, estos disquetes. Las dos unidades de las dos máquinas están malas. Yo más nunca pude usar eso a pesar de que tuviera un lector, ¿no? Que ya es bien, ya es algo bien obsoleto que es hasta difícil de conseguirlo. Están en Ebay y se consiguen todavía, pero los míos están malos los dos, los de las dos máquinas. Entonces, nada, ya lo vamos a sacar acá. Esto va aquí así. Perfecto. Esto va aquí así. Que ya lo puedes poner de una vez. Exactamente. Exactamente. Vamos a ponerlo de una vez. ¿Por qué? Porque igual no le vamos a poder poner los tornillos de lado. Entonces, lo que vamos a tratar es de hacer la medida. Fíjense que esto va aquí así. Si se fijan. Esto al tope va así. Él llega acá. Entonces, lo mismo vamos a hacer con esto. Que llegue al tope y ahí lo pegamos. Ok, vamos a quitar esto entonces. Vamos a pegar esto primero. Sí, sí. Ya va. Vamos a... Sí, déjame poner esto primero. Tienes razón. Y este huequito, este y este, es para esta chapa. Esa es protección para la tarjeta. Entonces, vamos a poner estos tres tornillos. Y aquí vamos a conectar el emulador. ¿Por qué le decimos un emulador? Porque él va a emular. Va a hacer creer que el sistema operativo crea que esto es una unidad de disque. No hubo en SD. Por eso se llama emulador. Él emula que es un puerto USB. Pero sigue creyendo la máquina que es una unidad de disco 3.5. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a comentar esto primero. Vamos a ponerlo acá. Ok. Ahí está. Ahí está puesto. Perfecto. Que quede bien, bien derecho. Tiene que quedar derechito. No puede quedar más puesto de un lado que de otro. Cerramos acá. Cerramos acá. Ahí estamos listos. Aquí queda más de este lado. Vamos a abrir otra vez. Ya. Aquí quede bien, bien adentro. Ok. Ahí cerré. Y aquí cerramos acá. Ahí estamos listos. Entonces, que ahí ya no sale. Entonces, metemos acá. Y acá que me quede al ras, ¿ves? Que quede así al ras, ¿ves? Tiene que quedar así al ras. Entonces, lo que voy a hacer es... Que fue lo que hice la otra vez con el otro. Vamos a echarle silicón acá. Voy a echar bastante silicón. Este silicón es bueno. Ok. Y aquí tengo esto acá. Esto es un silicón gorila. Que es un silicón súper, súper fuerte. Es este, ¿ves? Lo voy a echar cualquier pegadura. Porque igualito eso no va a tener mayor presión hacia atrás. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí lo pegamos. Este casi, casi puede. No, pero no pega. Esa es la cuestión. No pega. Entonces, hay que echarle la pega. Porque si no, se rueda para atrás. ¿Me entiendes? Ahí está muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es que hice el otro. Cuidado, cuidado. Sí, vamos a ir poniendo esto. Entonces, lo que hice el otro día acá también, para meter un poquito más de presión. Esto aquí, mira que esto tiene un diéntico aquí. Este diéntico ha metido en... Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, ahí está. Ya, aquí estoy tratando de que esto pase por acá. Este diéntico ha metido. Este diéntico acá. No sé por qué no entra. Ok, ya está listo. Porque te voy a explicar qué pasa. Esto acá le va a hacer presión a esto también. ¿Ves? Esto le va a hacer presión a esto para que no se vaya para atrás. ¿Ves? Mira que esto le va a hacer presión. Entonces, nada. Vamos a apretar esto bastante acá. Yo la otra vez hice esto. Mira lo que hice. Para meterle más presión acá, como para que no se vaya para atrás, yo le corté un pedacito de backing o de pelón. Porque este lado ya le da presión para darle un poquito más de presión. Para evitar que con el tiempo se me vaya. Listo. Ya estamos aquí listos. Vamos a salir aquí, ¿qué bueno? Ok. Miren cómo quedó al ras. Miren qué bonito se ve. Igual acá el otro día también le puse un tornillo como de helado. Para que hiciera más presión. Pero no vamos a dejarlo así. Este, aquí ya estamos listos. Ya estamos, ya tenemos todo listo, todo apretado. Vamos a probar a ver qué tal. Estamos listos. Vamos entonces, vamos a probar acá. Bien, 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 bien. Entonces, ¿cómo sabemos cómo va esto? ¿Por qué esto va enchufado acá? Entonces, vamos a meter esto acá. Y le vamos a hacer presión. Ahí está. Ahí ya lo tengo. Vamos a poner tornillos. Vamos a poner esto. Este primerito de acá. Para que le haga presión al conector. Llegó ahí, tía. ¿Tú estás esperando ahora? El vinil, sí, el vinil, sí, el vinil. Llegó ahorita. Al menos, llegó un mensaje. ¿Tú estás esperando? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo está bien. ¿Eso es? Sí. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Estamos listos. Entonces solamente queda el pequeñito de acá abajo. Y ahora, bueno, vamos para la prueba de fuego. Este, ya la máquina está conectada. Vamos a moverla acá. Ella trae su pendrive y todo. Ella trae un USB. Perfecto. Entonces nada, lo que vamos a hacer, vamos a probar primero. Vamos a poner el pendrive acá. Ponte para acá. Vamos a ver cómo va este aquí. Es ese mismo. Ok. Ahí está. Ahí lo está leyendo. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir donde sale el disco 3.5 a el disquete. ¿Ves? Ahí está diciendo recuperación de patrón. Ahí está leyendo ya. Podemos ver que aquí está en rojo el USB. Y ahí tengo todos los diseños. ¿Si ven? Este lo tengo. Este se ve así porque lo guardé en punto PES. Los otros los guardé en DS. Te vamos a cargar un diseño. Y listo. Aquí ya tenemos el diseño. ¿Si ven? Entonces bueno. Bueno amigos. Esto es una excelente opción para las PR600. Que creo que hoy en día es la única limitación que tienen con respecto a las otras. Porque sigo manteniendo que tanto las PR600 como las PR1000 de Broder. Bordan a una misma calidad. Esto es una excelente máquina que es posible conseguirlo a muy buen precio. Hoy en día se consigue a pesar de que las pantallas están discontinuadas. Todavía se consiguen. Y los repuestos son prácticamente los mismos para los modelos nuevos. Entonces bueno. Espero les haya gustado el video. Si les gustó el video suscríbanse. Denle like. Y les dejo en la descripción el link del dispositivo del emulador. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.